En más de alguna oportunidad lo he conversado tanto en contextos formales como con amistades y mi primera aproximación antes de aprender a tocar un instrumento fue escuchando la música que escuchaba mi mamá y mi papá, Juan Gabriel, Ana Gabriel, ese tipo de música con la que se hace aseo, en las casas, cumbias de la Sonora Malecón, me acuerdo, en fiestas, cuando era muy niño, tengo como esa música en mi memoria, como la primera aproximación, luego escuchando la música que escuchaba mi hermano mayor y me metí como en cosas más ligadas al rock, como Radio, Head Nirvana, Alice in Chains, eso, padre, madre, hermano mayor. Cuando entré al liceo, en primero medio, se dice en Chile, empecé a tocar guitarra porque de hecho mi hermano mayor me compró una guitarra de regalo y empecé a tocar temas de Nirvana, de esa onda. Y a las semanas en que empecé a tocar quise como experimentar un poco y me acuerdo que la primera canción que hice se llama Cielos Opacos, pero yo tenía 15 años, y aun cuando escuchaba música anglo, después de años me di cuenta que esa canción estaba en 6 octavos, que es un compás más ligado a la música latinoamericana, a la música chilena. Entonces, como que desde el inicio, es como que uno no pudiese rehuir de cómo palpita el territorio en el que uno nació, en el fondo, por más música de otros lados que pueda escuchar, finalmente todo ese pulso propio del territorio en el que naciste te determina de alguna u otra manera. Y en esa canción en específico, como mi primera aproximación a la composición, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, estaba presente toda esa cultura más cercana, no solo la radial o la televisiva que en esos tiempos de los 90 estaba súper en boga. Nada, lo abracé nomás, lo abracé a mi modo. Trato de investigar constantemente sobre la música, tanto en Chile, como en Latinoamérica, como en el mundo, pero ese tipo de compases del 6 octavo, el 3 cuartos, que se juntan muchas veces, lo abracé nomás, y la mayoría de las cosas que compongo, no estoy pensando en hacerlas de esa forma, pero salen así, ¿no? También diálogo con otro tipo de estructuras musicales, pero como siempre, la mayoría de las cosas que hago surgen de la improvisación, ya sea con mi guitarra o con otras personas. Tengo una base de datos gigantes de melodía, melodía e improvisaciones que voy haciendo en el cotidiano y a las que vuelvo constantemente para cuando me surge una idea como concreta, ¿no? Como para trabajar sobre un concepto en particular, vuelvo a esa base de datos y busco ahí que, de lo que ya tengo registrado, de ese cotidiano, de esa improvisación cotidiana, qué cosa me podría servir para construir ya algo más concreto, ¿no? Entonces, hay harta disonancia también en ese... Porque la primera... Yo no aprendí a tocar guitarra con un maestro, ni con un cancionero, sino que explorando la guitarra. En el diálogo con mis compañeros, que ninguno sabía tocar, entonces empezamos como a sacar a oído cosas, a la vista también. De ahí que hay un nexo, aunque mi familia paterna es campesina, yo nací en la ciudad, pero de todas maneras en esa forma de aprender hay un nexo con la oralidad, con la forma de aprendizaje oral, que es a través de escuchar, de mirar y de experimentar también. Ir acomodando el instrumento a lo que... a cómo uno es, a cómo uno siente el mundo también. De hecho, la guitarra la fino generalmente un tono más abajo de lo normal, porque primero empecé a afinarla a medio tono por cómo la tocaba Nirvana, Alice in Chains, pero luego me di cuenta que un tono, medio tono más abajo, o sea, antes la afinaba en re sostenido, ahora la afinaba en re, era como una forma que me acomodaba más a mi voz, a lo que quería hacer, en el fondo, lo que quería transmitir, de alguna manera. Si bien estoy ligado a la literatura, porque estudié eso, mi forma de relacionarme con el mundo es más auditiva, más sonora, entonces desde ahí también me relaciono con la palabra, y por eso, por lo menos musicalmente, primero hago música, luego pienso en textos y en melodías, a partir de tarareos vienen melodías y luego completo con letras. Pero en el último tiempo, no sé, en los últimos cuatro años, he estado como tratando de romper con esa lógica de composición y he estado escribiendo primero, porque me empecé a acercar de manera mucho más profunda a ciertas formas poéticas populares, como la décima, la seguidilla, que es parte de la segunda parte de la cueca chilena, más que nada como un juego también, pero también para un poco salirme de esa estructura de hacer música y luego hacer letra, y pensar primero en escribir y luego hacerle música a eso que escribí. Y me metí en el mundo de esas estructuras poéticas populares que son métricas, precisamente porque esa escritura luego te permite ponerle música a cualquier melodía en el fondo, porque ya tiene una musicalidad interna bien definida. No es como el verso libre que tiene una estructura, tiene una melodía, tiene un ritmo principalmente, que luego no es tan fácil llevarlo a la música, porque la música es otra cosa, o la canción en este caso es otra cosa. Siempre pienso como en las bandas o músicos, músicas que han musicalizado poesía, y es un trabajo bien complejo. Uno de los trabajos más icónicos en Chile, al menos, es de los Jaivas, con alturas de Machu Picchu, en donde ellos, en la forma en que musicalizan los textos de Pablo Neruda, no rompen con la métrica interna del poema, por ejemplo. En cambio, si uno escucha la composición de Inti Gimani, de Patricio Manx, pero que luego interpretan como Inti Gimani, de la autobiografía en versos de Violeta Parra, hay una, en la axiliada del sur, es un tema muy bellísimo, pero, o el mismo caso de Violeta Parra, que si uno escucha sus décimas cantadas, en este caso, volver a los 17, rompe con la métrica de la palabra. Y eso también, no lo digo negativamente, sino que también es un proceso interesante, porque hay quienes se espantan con gente del mundo de la literatura, o gente del mundo de la palabra y la música, se espantan con el uso de la palabra en la canción, rompiendo la métrica de la palabra, supeditándola a la métrica de la música, o de la melodía que creaste antes de hacer la letra. En el fondo, trato de no encerrarme bajo ninguna estructura, simplemente estudio todas esas formas para de algún modo ir variando, ir jugando, ir incorporando nuevos elementos, pero sin ser un ortodoxo de nada en realidad. No he perdido todavía esa lógica de experimentar constantemente, porque es lo único que me sale más natural en realidad. Como romper, hay como un impulso, un poco punk, de matar siempre al padre en ese sentido, como de no casarte con ninguna estructura, respetar a quienes sí lo hacen, respetar todas las formas que existan, pero eso no tiene por qué determinar tu trabajo a la hora de encaminarlo. Antes era más música, ahora busco un equilibrio entre la palabra y la música, cada vez más. Ahora estoy construyendo un trabajo que se llama Beta, para un proyecto de banda que se llama Proyecto Roto, y esas canciones son más historias, no es tanto collage de palabras como en algún momento hice con un disco que se llama Útero. Si bien hay una idea general en Útero, por ejemplo, que está relacionada con la madre, las palabras que hay ahí es como un collage, simplemente no es una letra que esté compuesta de principio a fin con una coherencia como absoluta. Todo verse en torno a esta idea de la madre, sin caer tampoco completamente en la autobiografía, sino que hay muchas referencias literarias, a Ken Saburo E., a Juan Rulfo, etc. Pero ahora estoy como en otro momento, en donde estoy buscando como texto para las canciones, al menos para ese trabajo que se llama Beta, mucho más ligada a contar una historia, y usando recursos muy simples, el único recurso literario o el principal es la comparación, nada más, no hay muchas otras cosas. Es un poco también para ir desafiándome a mi hijo, pero también porque uno vive cada momento de forma diferente, entonces en este momento estoy en esa parada más reflexiva, tal vez, si es que te hubiera que definirla. No puedo hacer una diferencia absoluta entre lo que es la vida y la creación, en este caso. Si bien a veces me escapo ahí un poco, pero está siempre ligado. Tampoco se trata de que todo lo que uno haga, o todo lo que yo haga, esté vinculado con la autobiografía, pero sí hay elementos de la realidad que uno toma, que va tomando vivencias, que van gatillando, son como puertas o ventanas que uno atraviesa, que te permiten como causar un trabajo, de alguna manera. Y ahí es importante la memoria, entendiendo la memoria como algo súper frágil también, como la memoria es la fragilidad absoluta. Entonces, desde esa fragilidad, también trabajar, entendiendo que ese trabajo final no es la reproducción absoluta de algo que uno vivió, sino que eso es algo que uno vivió, gatilló finalmente en la construcción de algo completamente diferente. Cuando era más chico, idealizaba mucho más el trabajo colectivo, pero con el tiempo he ido entendiendo que hay una tensión que hay que abrazar, que es como el individuo colectivo, es una relación tensa, hay una tensión en el medio y que hay que saber abrazarla de algún modo, porque si no terminaríamos mucho en una montaña aislada del mundo. Entonces, sigo hasta el día de hoy buscando maneras de trabajar colectivamente, pero ya no desde esa mirada idealista que tenía antes, entendiendo que hay roces, entendiendo que son finitas esas relaciones, en muchos casos. Entonces, lo que hago ahora es trabajar colectivamente, pero estacionalmente, no de manera constante. Es como armar, por decirlo de alguna forma, como colectivos que duran, que tienen caducidad, como que duran seis meses, como equipos de trabajo para proyectos en particular, ya sean proyectos pedagógicos o musicales o literarios. Pero no casarse en ese sentido con un grupo de manera infinita, entendiendo todos los que participamos que ese trabajo se va a acabar. Así es como estoy resolviendo esa tensión individuo-colectivo en este momento. Bueno, a la gestión yo llegué de casualidad, nunca me lo planteé. De hecho, llegué a la gestión estando acá, en este lugar, porque no lo había aquí en Martadero, yo no lo había, no estaba dentro de mis planes. Entonces, empecé a ver lo que hacían acá, lo que hacían en otros lugares y por la necesidad misma de buscar recursos para lo que estaba pensando hace 11, 12 años atrás. Y poco a poco me fui insertando en ese mundo. De hecho, si bien hace unos años ponía en mi currículum un gestor cultural, ahora ya no lo uso porque no me, tampoco me sienta cómodo. No me, como, porque no me dedico al 100%, no me dedico 100% a eso, la gestión la veo como un rol que es sumamente importante porque cuando asumo ese rol prefiero, o sea, a ver, ¿cómo lo explico? ¿cómo lo explico? No creo que la gestión sea más importante que la obra en sí, ¿no? Como, es un camino para... Entonces, cuando asumo un rol de gestor me trato de invisibilizarme lo más que puedo, en el fondo, porque hay muchos casos en donde el gestor pasa a ser más importante que la obra o que los artistas, y ahí es donde choco con ese, con el mundo, ¿no? Pero, por eso, en la actualidad la gestión la veo solo como una forma de administrar, de administrar, de buscar recursos para llevar a cabo proyectos, ya sea personales o colectivos, pero entendiendo la importancia que tiene, también, que es vital. He tratado en algunos momentos como de alejarme y buscar como que otras personas, o buscar apoyo en otras personas para que hagan ese trabajo, pero al final, como, siento que hacer eso también sería perder como la esencia de esa autonomía que te permite ser gestor y crear al mismo tiempo. Y entrar en una lógica productiva en la que tampoco me interesa entrar. si bien tengo tengo relación con el mundo de la industria musical, con el mundo de la industria del libro, como que están ahí, eso, está ahí ese mundo, pero yo trato como de no traspasar a ese bando del todo, porque por lo mismo, porque no 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 podría o no puedo no entrar en mi lógica, entrar en esta lógica productiva así absoluta. siempre estoy haciendo cosas pero no no para no para que se transformen necesariamente en un producto todo el tiempo o algo vendible, no sé, me cuesta publicar discos por lo mismo. Hay muchos muchos discos que están o muchos trabajos que están en carpeta hace muchos años, son muchos, pero siempre el paso para publicar es como cuando uno cuando entro como en la definición en ese momento como que he hecho un paso atrás porque también está el trabajo pedagógico que en el que he estado más involucrado en los últimos años que es igual de importante también no con una idea de o sea el trabajo pedagógico desde entendido desde desde lo dialéctico principalmente como una forma de comunicarte con diferentes seres comunidades generando instancias en las que haya un intercambio de saberes si nada en este momento en cuanto a gestión junto a Eliana Hersten que es mi compañera y con quienes realizamos la mayoría de los proyectos en los que estoy en la actualidad trabajamos a través de un organismo que se llama RUNRUN que si bien jurídicamente es una fundación no solo para fines administrativos porque en la práctica en el hecho somos un colectivo de dos personas que constantemente estamos extendiendo invitaciones a diferentes artistas tanto de Chile como de otros lados para juntarnos y armar estos colectivos como temporales para proyectos específicos principalmente proyectos que están vinculados con el trabajo comunitario más que para ir a fomentar las artes para dialogar o las artes como medio relacional para hablar de cosas más cotidianas y si alguien de esos grupos con los que trabajamos en las comunidades se encuentra con que la música o la literatura o las artes visuales es algo que tenían ahí guardado y luego lo desarrollan por su propio cuenta eso ya es como un objetivo igual de importante pero ya posterior que está fuera de la temporalidad del proyecto en sí entre el 2009 2019 y 2020 antes que comenzara la pandemia estuvimos trabajando en un en una localidad campesina del centro sur de Chile que se llama Batuco está en la región del Maule ahí estuvimos viviendo fuimos como residentes hacer una residencia de arte colaborativo junto a Eliana estuvimos viviendo casi cuatro meses y en ese tiempo desarrollamos todo un diálogo con vecinos y vecinas de allá y a partir de ese el diálogo fuimos construyendo diferentes como obras pero de forma colaborativa junto a la misma comunidad y de ahí surgió un disco de cueca que se cruza con relato oral y con 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 paisajes sonoros también como empezó la pandemia no pudimos volver al territorio para finalizar como debíamos finalizar surgió un librito con una serie de 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 trabajos visuales que estuvimos realizando en ese tiempo y nada hasta el día de hoy con esas vecinas y vecinos tenemos comunicación entendiendo que entendiendo bajo la misma lógica que comentaba antes no es que fuésemos allá a decir todo el mundo puede ser puede ser artista de la noche a la mañana sino que entendiendo que como seres humanos tenemos la potencia de serlo y si luego alguien quiere seguir ese camino lo va a seguir por su propia cuenta de hecho hay una vecina de allá Alejandra que está ahora completamente dedicada a la fotografía a partir de ese diálogo que tuvimos en esos meses pero eso ya es por porque se dio cuenta que le gustaba y ya no es mérito nuestro sino que ya es mérito de ella en cuanto a la producción musical a través de RUNRUN también tenemos un sello que se llama sello precario y sello precario desde su nombre es un poco una burla a toda esa lógica industrial porque el rol de productor musical es una categoría que entra en la lógica de la industria musical entonces yo lo veo más como un diálogo entre dos personas que se tienen mucha confianza y quieren construir algo en conjunto uno desde un rol desde atrás desde la máquina y el otro desde la composición y la interpretación hasta el momento he producido solo dos discos uno que se llama Priamo aquí ya se los restos de Héctor de Jorge Reynún y otro que se llama La última cena de los buitres de Isma Rivera y han sido trabajos súper bonitos procesos bien largos por ejemplo con Jorge Reynún estuvimos como planificando ese disco por muchos años buscando locaciones hasta que nos dimos cuenta que teníamos que grabar la pieza de su abuela fallecida hace unos años y ahí armamos el estudio con mi equipo que el estudio se llama La pieza oscura de hecho que ahí ahí grabo todo para sello precario es como trabajar desde esa lógica igual como entendiendo que el estudio de grabación no es una cosa intocable o sea que puede que uno puede grabar en cualquier parte entendiendo que o sea hay cosas que un estudio te permite para que no haya tanto ruido para que no se filtren sonidos del exterior o para simular lo más posible un ambiente en donde no haya tanto rebote pero pero también todos esos elementos uno los puede utilizar a su favor los puede incorporar conscientemente dentro de de hecho en ese disco de Jorge Reynú se filtran ladrillos de perros y todo que no son no son insertados posteriormente sino que estábamos grabando y se escuchaban los perros de afuera del patio de al lado de la casa entonces todo eso al final termina como ese elemento casual cotidiano termina siendo incorporado dentro del fonograma y está pensado así desde antes el caso del disco de Isma Rivera fue diferente porque ahí trabajé más con máquinas como con un controlador haciendo base y componiendo parte de ese trabajo entonces fue como otra relación otro tipo de trabajo y ahora próximamente voy a producir o grabar un disco de un chico brasileño que se llama Flavio de Frey este año y eso va a ser solo guitarra y voz y algunas cositas en este momento estoy grabando en el Maule ahí tengo todos mis equipos en una zona que se llama Colbún ahí está la pieza oscura y produciendo pensando en los en los discos de Proyecto Roto que es la banda con la que Gato Gato Muñoz de acá de Cocha está haciendo las baterías Juan Malebrán va a hacer los bajos y van a haber diferentes guitarristas invitados allá de Chile Sergio Zuleta Alexis Guastavino y nada eso es como el presente en cuanto a producción musical si es complicado pero yo entiendo el país o la identidad primero como como mi familia como la familia más cercana como ese es mi primer país mi mamá mi papá mis hermanos mi hermana entonces y entiendo que existen estos límites políticos pero también trato de manejarme a través de de los límites culturales que hay en cada zona que es lo que finalmente va también determinando tu forma de ser tu forma de hablar desde lo lingüístico por ejemplo no podría rehuir de la forma en que se habla en el territorio chileno es como asimismo el tiempo en que vivía acá en Bolivia no podía dejar de escuchar la forma en que hablaban en Cochababa en La Paz como algo que que está ahí no como notar esas diferencias no para marcar diferencias absolutas sino que precisamente para para valorar que hay diferentes formas de 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 entender el mundo si la palabra al final es eso no como la forma en que en cómo vamos nombrando lo que está a nuestro alrededor y cada territorio tiene su propia geografía su propio clima su propio su propio hecho histórico y todo eso va va de alguna forma formando la identidad tanto individual como colectiva de quienes habitan en ese territorio pero pero igual es complejo o para mí al menos es complejo el tema de la identidad y por eso lo abordo en el trabajo tanto pedagógico como musical porque entendiendo que es un tema complejo como que no deja nunca está definido porque para mí hay dos seres en el mundo dos tipos de personas o hay dos elementos que están en tensión constantemente y que uno tiende más hacia un lado que hacia el otro dependiendo de la etapa de la vida de la que está donde están quienes quieren conservar y quienes quieren revolucionar o quienes quieren cambiar entonces en esa tensión se van moviendo las cosas tanto internamente personalmente como colectivamente entonces la identidad viene de esa tensión también como de de como por ejemplo en Chile hay hemos sido bombardeados por los medios de información por la televisión en los 80 en plena dictadura yo era un niño pero luego con el tiempo también ha continuado esa idea por ejemplo de que el chileno habla mal y los chilenos terminan creyendo que es así porque nadie ni en las escuelas se explica de dónde proviene esa forma cuando lo mismo pasa acá en Bolivia hay una hay una forma no sé cuando me ofrecen refresco no sé me dicen te lo sirvo más más gaseosa entonces todas esas formas son propias de de cada territorio y no significan ni errores ni no que significa que las las cosas están moviéndose constantemente de un lado para otro y van a derivar en en 100 200 300 años más en otra cosa al final como entender que estamos en constante movimiento como que me posiciono desde ahí si es que me tengo que posicionar en algún lado me posiciono en el movimiento como entender que las cosas inevitablemente van a cambiar en alguna fase de nuestra vida la transhumancia la ubico en un punto intermedio entre el sedentarismo y y el ser nómade porque hago la diferencia entre ser nómade y transhumante porque ser transhumante la transhumancia o sea en la transhumancia se vuelve se regresa a la casa aun cuando existan diferentes estaciones de paso pero siempre siempre está aunque no se regrese siempre está la idea de regresar los pastores cuando no sé en diferentes partes acá en la zona norte en el altiplano para el sur de Chile cuando hacen veranadas van con sus animales pero luego regresan a su casa es una transhumancia es un es un viaje con con boleto de de regreso pero pero claro entendiendo también que en el camino pueden pasar muchas cosas y también porque siempre siempre he pensado que soy muy mal viajero porque porque llego a un lugar y me quedo mucho tiempo que no pienso que voy a quedarme un tiempo y luego regresar pero en realidad me quedo más tiempo del que en Bolivia me pasó vine un mes me quedé tres años fui a Lima dos días y me quedé un año entonces como que ese tipo de cosas me han ido reafirmando esta idea de la transhumancia como algo como un concepto al cual abrazar también y que de una otra manera también determina el trabajo tanto el trabajo pedagógico como el musical Bolivia nada ya lo dije al inicio como que si hay algo que no tenía planificado y era meterme en el mundo de la gestión cultural eso es gracia a mi estadía acá en Bolivia y en cuanto a a lo musical si he ido incorporando cosas como propias del territorio de hecho con AUSA con Dante Domínguez tenemos una improvisación musical que se llama Chaki a través de un proyecto de improvisación musical que tengo que se llama Tarca y Ocarina y eso es muy de acá en realidad como que toda la idea todo surge cuando estaba viviendo en Chile en ese momento surge a partir de mi relación con Bolivia en realidad y nada eso es como mi segunda casa chau 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 Gracias.